Aquellos ojitos verdes, ¿con quién se andarán paseando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Desde que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran por la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Regálenme los aplausos, por favor, mi querido pobre jacado, uno de estos valientes cienetes. Ahora lo tenemos al muñeco de Oaxaca, contra la raza de Oaxaca. Y nos vamos en el número 12, viene otro jinete. Viene sobre los lomos del toro que lleva de nombre el 420. Y viene a hacerle los honores, nada más y nada menos que el tremendísimo tigre. Tigre de Cocula, regálenme los aplausos, mi querido público. Y vamos a... Los jinetes pasen por aquel lado, abrió la puerta, dice el nene tanto que batallé para abrir el anillo, para que no brinque, no se vayan a lastimar un uña por ahí. Ay, 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 nos vamos con el número 3, señoras y señores, se viene el toro que lleva de nombre Zorriguito. Y viene a hacerle a los honores otro jinete sensacional. Lleva de apodo, motor de Tepecua Guerrero. Regálenme los aplausos, mi querido público. Un señor jinetazo, sobre un torazo, lleva de nombre Zorriguito. Betal de Rafa, viene sobre un toro invicto, lleva de nombre Terror Imperial. Su jinete, Coco, Coco de Jalisco. Regálenme los aplausos, mi querido público. Ya que lo que dijo no se puede traducir. Si no, me quitan el micrófono. Y nos vamos a ir con el siguiente de la tarde. Se viene, señoras y señores. Hoy por hoy, el Rey de México. Viene a hacerle a los honores este toro que lleva de nombre. El Remy Martin, su jinete. Anda, viejo de la constitución. Regálenme los aplausos, mi querido público. Y nos vamos. El número sexto se viene. Un toro que lleva de nombre Mil Amores. Y otro jinetazo, una leyenda dentro de los ruedos. Lleva de apodo, Chavo. Chavo de Jalisco. Regálenme los aplausos, mi público. ¡Ese Chavo! ¡Oh, ya hay más de 27 años jineteando aquí en su casa, amiga Rancho San Juditas! Y nos vamos a ir en el número siete. Se viene el toro. El toro con sentido de Rancho Imperial lleva de nombre Black Jack. Se viene. El toro lleva de nombre Black Jack. Viene a hacerle a los honores otro señor jinetazo, Chivito de Tocuaro, Michoacán. Regálenme los aplausos, mi querido público. A este señor jinetazo se viene en la gira USA con el Haciendo Equipo con el Andaligo, la Constitución, los dos monstruos sagrados michoacanos aquí en su casa, amiga. Y nos vamos en el número ocho, señoras y señores. Se había alejado de los ruedos. Dijo que iba a dejar esto de la jineteada. Ahora hace su regreso. Viene a hacerle los honores al toro que lleva de nombre Alma de Acero, su jinete. ¡Ajuate! ¡Ajuate de Corima! ¡Regálenme los aplausos! ¡Ajuate! ¡Ajuate! Ahí viene el ajuate. No por nada le pusieron el apodo, vean el peinado al condenado. Dice que se puso vaselina y así pudo aflacar el pelo. Y nos vamos en el número nueve, señoras y señores. Se viene el toro consentido del compañero de la tierra, guerrero imperial. Y para hacerle los honores se viene nada más y nada menos que este tremendo jinetazo. ¡El azteca de Nayarit! ¡Regálenme los aplausos! ¡Montala raza Nayarita que se oigo los aplausos! Y para cerrar con broche de oro, mi querido público, se viene nada más y nada menos el toro consentido del niño de la tierra. El toro que viene causando sensación. Y viene, lleva de nombre, hay niveles. Y viene a hacerle los honores nada más y nada menos. Tenemos el tremendísimo Aarón Ortiz, más bien conocido como el gaño filo de Charo Michoacán. ¡Regálenme los aplausos! ¡Su último año de gira! En esto que es el Jaripeo lo veremos de ganadero, primeramente Dios. Y vamos a pedir que pase al centro del ruedo mi compa el niño de la tierra. Como ganadero viene el niño de la tierra. Los amigos caporales también que gustan pasar. El primo de Oaxaca, mi compañera de Zacualco. Y vamos a pedir que pase al centro del ruedo el hombre que hace esto posible. Que viene festejando hoy en su cumpleaños. Junta José López, Changuito. Pásale al centro del ruedo mi compa Changuito. Vente pa' acá, eres el festejado condenado. Ahora que te bañaste, no quieres pasar al centro del ruedo. No, de todos los demás, a ese no le gusta el sombrero. Vamos a pedir al hombre encargado que regalenme los aplausos. Ahí viene Chavito. Tú calmado y yo nervioso Chavito, sigue tragando tequila que fue eso, eres bueno. Míralo. ¡Ay, ay, ay! Así fuera pa' trabajar el Chavito. Ahí viene señoras y señores. Gracias a este hombre se hacen posibles los eventos. Y al igual que mi compa Chava Rancho Zanguditas. El amigo que viene a festejarse. Venimos a festejar a nuestro compa. José López, más bien conocido como el Changuito Junior. Regálenme los aplausos, por favor. Al hombre que cumple años hoy en esta tarde. Se solicita la presencia de la banda la consentida, por favor. Y sin faltar en cada jaripeo. En cada jaripeo no pueden faltar. Aguántame tantito mi compa, el sonido. En cada jaripeo tiene que haber los hombres guardianes encargados de salvar la vida. Que meten el físico, ponen todo en condición. Con tal de que los amigos inetes salgan bien librados. Se viene directamente nuestro compa, el Conan. Regálenme los aplausos, por favor. Es el hombre encargado de hacer los hits hoy en esta tarde. A ver, le tenemos una sorpresa por ahí al niño de la tierra. Vente mi compa Ángel Mira López. Vente pa' acá al centro del ruedo. Creo que los amigos del sonido ya saben de lo que se trata. Mi compa David, a la hora que esté listo, tenemos una presentación, un regalo. Un humilde obsequio para el niño de la tierra de parte de su tío, el Changuito López. A ver, mis compas, el sonido es todo suyo, el escenario. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros, sus ejemplares. Ahí está mi compa. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros, sus ejemplares. Dos amigos inseparables. Dos amigos inseparables. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros, sus ejemplares. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros, sus ejemplares. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros, sus ejemplares. Un muchachito que trabaja duro, se esfuerza bonito para sus coros. José López El Saldivio El Saldivio Orgullosamente de Alcán de la Gran Jalisco Hoy dicen Queremos abrirnos camino por nuestra cuenta Brillar con luz propia Decidan formar su propia ganadería Con ustedes El Saldivio En una pausa por nuestro hijo de la tierra El Saldivio López por herencia Los hermanos El Saldivio Ángel Miramontes El niño de la tierra Y su hermano Héctor Miramontes El famoso desobediente de Jalisco Hoy en esta plaza Y así es la introducción para este niño de la tierra de este 2021 Un señor Un jovencito a su corta edad Uno de los mejores ganaderos caporales que pueda haber Este es el Saldivio A ver vamos a pedir antes de que empiece lo de la banda Vámonos a la oración de jinete Pedimos directamente a las emociones fuertes Vamos a pedir a cada uno que traiga cachucha sombrero Despojar su cabeza para irnos a lo que dice Señor Señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los guinetes no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Lo que si te pedimos es que nos des valor y destreza para cabalgar en esta vida Esta vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos Señor queremos pedirte evidentemente que llegamos el último e inevitable gran jaripeo Cuando las piernas con todo y espuelas no soporten el último chicoteo La gente, los caporales callen y tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes desearán de triunfo y gloria Nos digas, dale puerta, fuera capa Vengan los cabezales mis valientes Tu monta le he dado por buena en el nombre sea de Dios Y que esto sea pura diversión Y vámonos rezo mis amigos de la banda consentida Que retumbe su casa amiga Rancho San Juditas Nos vamos con el primero de la tarde Soy Juan Juan Juanito y esa suerte me estocó Y el que vayas a mi querida 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 A mi querida Y el que vayas 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 a mi querida Aguas a mi querida Y el que vayas 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 a mi querida